Con el último llamo de musical, y ya viene el chivo mayor, sí señor, así que todo el mundo a la pista, vámonos a volcar esta noche. Nada más que cometieron, esta fue la presencia, y vamos a ir elegante, sí señor, todo el mundo a la pista. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. ¿Para quién? Para mi compadre, mi capo. Vámonos para el tonto. Siempre con quién. Te va a tener que abrir. Soy un poquito, te va a tener que abrir. Vámonos para el tonto. Esta noche para estar esperándote. Mi tonto, la telequita, sí señor. No, 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 no. Ven, estoy contigo, caminando. Ven, 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 ven. Vámonos para el tonto. No estés aquí, tú volverás. Oigan como dice. Vámonos, les saludo hasta. El distinto, ¿verdad? Sí señor, señor. respirar el aire que respiras, entregarte entera a la hermana mía a tu mujer, a tu mujer, a mi mujer y poder tenerte entre mis ritmos, ¿sí, señor? respirar el aire que respiras, entregarte entera a la hermana mía a tu mujer, a mi mujer a tu mujer, a tu mujer, a tu mujer, a tu mujer Abruza, abrazo. Esta noche está llena. Y los destinos. Abruza. Los festegatos. Todo el festivo está de ser. Esta noche. Mi papá de conejo. Este es un cojo. Siempre conmigo. Amor, amor, amor. Cultura. Sónico. Fíjate. 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 Esta noche. Sentado aquí. Nuestro patrino. Sí, señor. Sonido superchopi. La forma de encontrar. Cantando la fe. Se siente aquí. Ha. Solicamente. Lewis. Se siente aquí. T regresa. en el aire que respiras, entregarte entera hermana mía, a tu mujer. Esta noche como dicen, sí. Y poder tener que respirar, en el aire que respiras, entregarte entera hermana mía, a tu mujer. Sí, señor, señor. Y poder tenerte entre mis brazos, respirar en el aire que respiras, entregarte entera hermana mía, y poder tener que respirar, en el aire que respiras, entregarte entera hermana mía. ¡Gracias, señor! Y bueno, estamos acostumbrados, los dejamos en buenas manos, las manos del Chilo, señor, señor, señor.